Siete vueltas mirando el reloj, preguntando si me paso la vida pensando en tu amor. Una noche y otro día yo quisiera encontrarte dibujándome. Viene pronto, llega a mí como aguacero, acaricia mi soledad, como anunciando un mundo nuevo de otras tierras y otro mar. Como el primero, vuelvo a encontrar mi libertad, siento que llueve ese nuevo año, aguacero en mayo. Mares de lluvia y sal, respirando eternidad, un rumor de arena y gas, se hunde el sol, fundiendo cielo y mar, se va lejos a encontrar, un misterioso lugar, cruzando la realidad, mira al sur, va respirando libertad. Viene pronto, llega a mí como aguacero, acaricia mi soledad, como anunciando un mundo nuevo de otras tierras y otro mar. Como el primero, vuelvo a encontrar mi libertad, siento que llueve ese nuevo año. Oye que siete vueltas vienes dando, please stop, giro giro va girando en contra de reloj, no matter what you wanna be, mañana tienes que morder. Tú tienes que aprender, tú tienes que aprender, tú tienes que saberlo hacer. Tell me what you give, tell me what you got, dime que volá, si tu bolsillo no te queda na' pa' repartir ni aquí ni allá. No lo doyeme allá, no lo doyeme allá. Sigo pensando, voy preguntando, me estoy dibujando. Sigo pensando, voy preguntando, me estoy dibujando. Agua, me estoy dibujando. Agua cero en mayo. Agua cero en mayo. Agua cero en mayo. Del agua clarita salen los héroes que van pa'l cielo Del agua clarita salen los héroes que van pa'l cielo Y se llevan enredados los sueños que llevo dentro Y se llevan enredados los sueños que llevo dentro El agua se revan El agua se revan